El restaurante de Pico se llama Casa Babel. Tras muchas idas y vueltas, finalmente, Pampita, 41 y Pico Mónaco se dieron otra oportunidad en el amor. Para celebrar la reconciliación, viajaron a Punta del Este. Allí, la están pasando bárbaro junto a sus mejores amigos. La modelo le hace el aguante en Casa Babel, el restaurante del ex tenista. Por eso, se acuestan tarde. Las consecuencias, se despiertan a la hora del almuerzo. Esta vez, el primero en levantarse fue él. Por eso, no dudó en comenzar a preparar la comida. Ella, sorprendida, lo grabó mientras le cocinaba. Sin remera y recién levantado, me gusta el cocinero, expresó Carolina junto a la imagen hot. Así, sí.